Fíjense bien, el acoso sexual hacia las mujeres, la realidad es que sigue siendo un problema que ataca severamente a nuestro país y si tú estás siendo víctima de esto, lo importante es que no te calles. Aquí vamos a dar en estos momentos una información que es muy necesaria para que te defiendas y además para que entiendas cuándo es acoso sexual, o sea, porque a veces creemos que nada más es cuando ya te has estado hostigando de meses o de años y la realidad es que no. Hoy tengo junto a mí, aquí en el Depa Amigas con Derechos, a nuestra abogada Susana Cohen para hablar de la lucha contra el acoso y la cosificación de la mujer. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, ¿y tú, Daniela? Muy bien también, muchas gracias. Pues estamos platicando ahora fuera del aire, ¿no? ¿Cuántas veces es acoso y la gente no lo sabe? Porque a veces pensamos que es nada más cuando te están duro y dale y duro y dale durante un largo periodo de tiempo y esto es que no, ¿cierto? No, por supuesto que no. ¿Cuántas veces vamos en el metro y se nos acercan o se arriman o nos tocan o nos agarran, ¿no? O nos dicen algo que nos hiere o nos hace sentir muy mal o nos hace sentir inseguras. Claro. Eso ya está tipificado como acoso. Aunque sea una sola vez. Aunque sea una sola vez. Existe una ley que está hecha específicamente para que las mujeres vivamos una vida libre de violencia. Y la violencia, como lo platicábamos hace 15 días, no solamente será en tu pareja o en el celo de la familia o en tu casa. O sea, cada vez que te subes al metro, cada vez que vas caminando en la calle, todo eso puede ser violencia en contra de la mujer. A ver, Susana, yo estoy en el metro, vamos a suponer, alguien llega y nada, me da una nalgada, ¿no? O me manosea por ahí. Y yo, en ese momento, pues quiero denunciar, pero pues ni tengo la idea de quién es ese tipo, ni sé a dónde. El metro sigue avanzando. ¿Cómo puedo hacerle para que realmente sea efectiva esta denuncia? Bueno, hay muchos mecanismos que ahora, de hecho, en el DF están poniendo en práctica, ¿no? Muchas veces puedes accionar las palancas del metro, si en ese momento tú tienes algún episodio como el que tú mencionas. Puedes tú, ahora con todos los medios que tenemos, tomar una foto o tomar un video. Hay muchos módulos que van a poner ahorita en pantalla la ubicación de los modos en las estaciones del metro. Inmediatamente que tú te bajas y le tomaste una foto a la persona, te bajas y lo denuncias en el módulo. Pero obviamente puedes ir a cualquier ministerio público y denunciar también. Es muy importante que no nos callemos, ¿no? Y lo hemos visto muchas veces, la presión social es muy importante. Si tú estás en ese momento en el metro y te agreden y te atacan, en ese momento tienes que empezar a gritar. Tienes que empezar a hacer todo un alboroto, ¿no? Para que la persona no lo vuelva a hacer. Porque ¿cuántas veces no las mujeres están paradas y sientes que te están haciendo el que haces? Te quedas callada y dices, mejor no hago nada porque te empieza a dar miedo, ¿no? Ahora, esto entra en toda clase social y hay que poner mucha atención. El que tú estés en el antro, a veces nos fuimos al metro, ¿no? Porque tú estés en el antro y unos tipos estén hablando pesado, queriendo jugar pesado cuando tú no quieres. Y esto es jugar, entre comillas, porque eso no es un juego. Y te empiecen también a manosear y todo eso. Por supuesto que también lo puedes denunciar. No, o que vayas en la calle y el clásico piropo, ¿no? De ahí te ves de tal cual o tal manera. Hay tu falda, hay tu blusa. O sea, todo eso significa acoso, ¿no? O que te sigan o que tú te sientas perseguida o que a lo mejor te manden algún video. No nada más es que estés en la calle, por ejemplo, alguien conocido o a través de las redes sociales, ¿no? Es lo que te iba a decir, en las redes sociales también. Por supuesto. Y ¿qué hay de esta parte cuando a veces se da la contestación o ellos dicen, pues es que ¿para qué te vistes así? No, eso definitivamente la respuesta es no. Una mujer nunca se viste para que la ataquen. Una mujer es libre de vestirse como le dé su gana, ¿no? Y redes sociales cuenta, ¿eh? A ver, tú en tu muro de Facebook, poniendo el ejemplo de una de las redes más comunes, o en tu foto de perfil de WhatsApp, puedes poner la foto que se te dé la gana. Porque es tu muro, ¿cierto? Y tú nunca estás invitando a eso, a una violencia o a una provocación. Un hombre nunca tiene derecho a ser violento contigo, a provocarte, a decirte nada que a ti te haga sentir incómoda. Pero también las mujeres tenemos que denunciarlo, ¿no? Tenemos que denunciarlo y tenemos que darle la importancia que amerita. Y saber que no es un juego y saber que no, no que te digan, pues es que ¿para qué te pones así con esa blusa, esa falda tan provocativa? ¿Para qué? Ah, no, no, no. A ver, tranquilo, ¿no? O sea, aún cuando se te antoje, a mí no me vas a venir a decir nada. Y que las mujeres sepamos que estos delitos están tipificados y puedes estar en la cárcel de uno a tres años. Es importantísimo. Entonces los hombres no lo saben. Entonces yo te aseguro que si lo supieran, pues a lo mejor se medirían, ¿no? Y es una línea muy delgada entre que te pueden decir, oye, te ves muy bien, te ves muy guapa, me gustas. Ajá. A muy diferente. Vulgaridades. No solo vulgaridades, sino que te hagan sentir incómoda, ¿no? Incómoda. ¿Cuántas veces te sientes vulnerable, no? En los trabajos también, ¿eh? Por supuesto, ahí es un tema muy grave. Y es común de repente. Y de repente te topas con el jefe o con el cliente. Claro. ¿No? Y que tú estás tratando de hablar algo serio y que pues está por acá con la manita y queriéndote hacer. Y ahí es un tema que podemos tratar más adelante porque es un tema mucho más complicado, porque ahí hay una relación de poder, ¿no? Porque ¿qué pasa? El jefe tiene poder sobre ti, ¿no? O el cliente tiene poder sobre ti. Entonces si tú vas y lo denuncias, pues tienes miedo de que te corran, ¿no? Claro. Entonces es un tema que podemos platicar más adelante. Pero en este caso específico, que no se callen, que hablen, hay líneas especiales para mujeres. Ahora hay estos temas de los silbatos que da el gobierno de la capital, de la Ciudad de México, en donde si tú tienes este tipo de situaciones, bueno, en ese momento tú haces sonar el silbato y viene la policía y todo el mundo se entera que hay alguien que está haciendo este tipo de conductas, ¿no? Pues muy bien, Susana. Muchas gracias. Lo importante es esto. No hay que callarnos. Estés en el Estado de la República, que estés. Aquí está ahorita lo de los silbatos, pero en donde tú estés, hay manera de que vayas y lo denuncies. Y eso es lo más importante. Así es. Susana, nuestro hashtag del día de hoy es hogar es. Hogar es la familia. Hogar es la familia. Bueno, pues muchas gracias, Susana Cohen, como siempre.